Agro TV, la nueva visión del sector agropecuario de Panamá presenta Bienvenidos amigos a la nueva edición de Agro TV, les saludamos a Manolo González Cano esta mañana desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá con su sede en Chiriquí. Estamos en compañía del ingeniero Alex Zamudio él es especialista en nutrición y hoy estaremos conociendo algunos aspectos relevantes en cuanto a las pasturas que rinden algún beneficio con relación a la parte nutricional en las diferentes especies. Como siempre ingeniero, bienvenido a Agro TV gracias por esta oportunidad y de poder compartir con usted su vasta experiencia Cómo no Manolo, muchas gracias, siempre estamos dispuestos a brindar todo el apoyo necesario para bien del productor nacional en términos de nuestra área especializada, la área de nutrición vamos a hablar y vamos a dar un pantallazo rápido sobre en realidad algunas de las especies de pasto que nosotros tenemos de utilidad a nivel nacional, en la ganadería nacional de carne y leche y vamos a hacer algunos comentarios sobre los niveles minerales que estos tienen tanto en la estación seca y lluviosa y cómo se comportan ellos. ¿Qué tenemos aquí, por ejemplo, en este jardín? Porque entiendo que es parte de la enseñanza a muchos estudiantes, a muchos visitantes y principalmente a productores que quieran conocer el desarrollo de estas especies. Sí, mira, el ingeniero Efraín está justamente nuestro especialista en pastos, es el encargado de tener este jardín con los estudiantes de sus cursos y aquí tenemos una gran variedad de los pastos que nosotros tenemos distribuidos a nivel nacional inclusive te comentaba hace poco de algunas especies que prácticamente ya están en desuso que han desaparecido del territorio nacional y que nos extraña eso porque eran variedades muy productivas muy bien adaptadas y con niveles nutricionales de primeras, así que vamos a mencionar dos de ellas que tenemos aquí y que prácticamente han desaparecido. Y, Niero, esto suele ocurrir tal vez por modas, tal vez por alguna situación especial o porque en el tema comercialización tal vez al momento de poder conseguir este material vegetativo, o sea, semillas agámicas también, a veces se lo hace un poco difícil, probablemente esta puede ser una de las causas. Sí, te mencionaba por ejemplo el caso de la pangola, la digitalia de Cumbres, que era un muy buen pasto, había muchas semillas en el tiempo en que podemos hablar nosotros de los años 70 aquí en Panamá, pero yo creo que en los pastos como en las razas de algunos animales es la moda, ¿verdad? Hay muchas empresas a nivel de Sudamérica, en Brasil sobre todo, que están dedicadas a la producción de semillas y en el mejoramiento de especies forrajeras y hay un trabajo de comercialización muy fuerte, ¿verdad? Y han llegado a nuestros países con ofertas de materiales también muy productivos. Entonces, eso se ha debido en gran parte a que han invadido el mercado, pero claro, han traído variedades muy buenas. Probablemente también pueda ser alguna afectación en cuanto a algunos suelos que están muy cansados, no se le da la rotación necesaria, no se hace también un tratamiento específico para que estos suelos puedan contar con el pH necesario y evidentemente pueda fortalecer esa planta que en algún momento va a requerir cierto tipo de manejo. La preparación del suelo, conocer la química del suelo, ¿verdad? Y el manejo que se le debe dar a los pastos en realidad ha influido significativamente también, ¿verdad? Han habido, como te mencionaba ahorita, estas especies que se han ido obteniendo por mejoramiento mucho más adaptadas a las condiciones de trópicos. Nosotros tenemos suelos muy ácidos, ¿verdad? Suelos pobres, envejecidos, desgastados, ¿verdad? Y han tenido en esas especies nuevas una capacidad de poder adaptarse muy bien y sobre todo en la producción de biomasa, ¿verdad? Podemos ver variedades que, por ejemplo, el rendimiento comparado con las que nosotros conocíamos hace muchos años es superior. El nivel nutricional ha mejorado también bastante en ese sentido. Bien, luego de nuestro primer cambio comercial, vamos a continuar con el ingeniero Alex Zamudio porque esta mañana tenemos mucha información aquí en AgroTV. ¿Ya regresamos? Ya regresamos gracias a Multibank. Hoy es el día de ver las mejores oportunidades de préstamos agropecuarios. Visítanos en la sucursal más cercana. Estamos por todo el país. Hoy es el día de ser vidallonario en Multibank. Nutripac S.A. Empresa 100% panameña. Dedicada a la fabricación y comercialización de premezclas, vitamínicos, minerales, sales mineralizadas y suplementos alimenticios de la más alta calidad. Llámenos al 290-1018 o al 290-1028. Y con gusto le enviaremos un experto que le formulará la mejor receta para el crecimiento de sus animales. ¿Tiene problemas con la mastitis en su ganado de producción? Distribet le ofrece Neomass Triple. Suspensión antibiótica de amplio espectro para el tratamiento intramamario de la mastitis en vacas en lactancia. Recuerde, Neomass Triple. Suspensión antibiótica de amplio espectro le brinda seguridad, confianza y pronta recuperación. De venta en los mejores almacenes agropecuarios del país. Distribuye para todo Panamá Distribet S.A. Calidad a precio justo. ¿Qué tal amigos? Proseguimos en el programa. Estamos aquí nuevamente en el jardín de pastos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias para mostrarles a ustedes algunas de las variedades que se tienen aquí como parte de la docencia, los estudiantes nuestros y también para dar ciertas informaciones, algunas visitas de ganaderos que en un momento dado contemos con ellas. Vamos a mostrarles a ustedes algunas de las especies que nosotros tenemos aquí. Especies que están distribuidas, muchas de ellas a nivel nacional en un porcentaje considerable en nuestras áreas ganaderas, otras que como mencioné antes han desaparecido y otras que tienen un área en realidad no muy considerable en uso. Bien, vamos a mostrar algunas. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de la Brachiaria brisanta, el pasto Piatá. Es un pasto relativamente nuevo, pero una de las características de él, que aparte de adaptarse perfectamente al medio, estos son suelos sumamente ácidos y suelos pobres y ustedes pueden ver los frondosos, los frondosos del pasto, lo exuberante que se encuentra y apenas está hace unas semanas de haber comenzado la época lluviosa, después de atravesar todo un verano difícil y miren la calidad del pasto. Una de las cosas interesantes de él es su nivel nutricional, los niveles de proteína que están arriba de un 10, 12% en base a la materia seca y una de las cosas también interesantes es esto, nosotros podemos ver la relación hoja-tallo que hay en la planta. Tenemos un tallo, pero tenemos una considerable cantidad de su estructura que es hoja y nosotros debemos saber algo, que en las hojas es donde nosotros podemos encontrar la mayor concentración de nutrientes en la materia seca de los pastos. Los cables o los tallos en realidad son la parte de soporte y crecimiento para la planta, pero en términos de valor nutritivo son de niveles mucho más bajos y muchas veces el ganado los va dejando porque prefiere comer las partes más aéreas de la planta. Continuando podemos ver entonces otra variedad de brisanta que tenemos acá que también está siendo utilizada por nuestros ganaderos, es un pasto que tiene también un crecimiento muy bueno, una producción de biomasa y es el cultivar libertad. No es muy conocido, pero en realidad es un pasto que se adapta también bastante a nuestras condiciones. El nivel nutricional es excelente, con proteínas también arriba superiores al 10% en la estación lluviosa. Procedemos por acá entonces a ver otra brachiaria del mismo tipo, el cultivar Toledo, nosotros tenemos aquí otra que si ustedes observan las cualidades de ellas son muy parecidas, inclusive en el mismo hábito de crecimiento. Los rendimientos de ellas y la calidad nutricional también ha sido y se han obtenido resultados significativos en nuestra ganadería. Ahorita vamos a hacer algunos comentarios sobre los niveles minerales, que es donde vamos a centrar en realidad la información esta tarde. Podemos pasar inclusive a ver este pasto que tenemos acá. Este pasto era un pasto que hace algunos años se conocía bastante. Es una brachiaria, la brachiaria russiciense. Una de las características de ella es la pubescencia, o sea los pelitos que tienen, las hojas es muy suave, la hoja no es muy larga y también es un pasto que como mencionábamos, es uno igual que la pangola que ha quedado en desuso, pero sus cualidades nutricionales eran muy buenas también en cuanto a la producción de carne. Tenemos que hacer algún comentario, por ejemplo, estas variedades de pastos que nosotros estamos mostrando, todas ellas en realidad son pastos que se caracterizan por tener niveles nutricionales excelentes, y las diferencias que haya en términos de proteína, en términos de energía y en términos de minerales no es muy significativa, que eso es algo que nosotros vamos a tomar en cuenta. Para el asunto de los minerales nosotros tenemos que considerar más, eso son las regiones o las áreas, por ejemplo, cómo están los niveles minerales en un extremo del país, centro del país y el otro extremo del país, pero en realidad entre especies nosotros no vamos a tener mucha variedad, mucha variación, perdón, más la variación está dada por la época del año cuando es estación lluviosa, estación seca en las mismas especies y en las localidades, pero no dentro de las especies. Pronto regresamos con más de AgroTV. Gente, estos días me fui a pescar con mi compadre, y si es verdad que había poco pescado, no habíamos agarrado, era nada, compa. Vámonos río arriba que seguro que allá pican, y si mi compadre ve, ahora que vamos y quiero aprovechar para llevarle un encomiendo al sobrino mío, y al trabajo ese hombre echarle sacos de cemento en el vagón, y jondearle sacos de arena, eso era como mudanza de rico. Lo que yo no sabía, es que ese camino incitaba río, compadre. ¡Ay, mamá mía, había una loma! Y eso era como treparse a las nubes, para que usted sepa. Pero mira, me preocupa mucho, ¿sabe por qué? Yo andaba en el Nissan Frontier, hermano, en el peso pesado. Llegamos del sobrino, todo el mundo contento, y me pesca, pues, hay que echar para atrás, yo, ¿por qué? Se nos quedaron las cañas. Pero ese mismo me preocupa, compa, porque ve. Nissan Frontier, es lo mejor que hay, compa. ¡Compas, ponlo a prueba! ¡Están lindos, mire! Este segmento llega por cortesía de Distribet S.A., productos internacionales y nacionales con alta calidad a precio justo, que le tiene a la venta Coliver L.A., en tectosina inyectable de amplio espectro, para el control y tratamiento de parasitosis gastrointestinales y pulmonares en bovinos, ovinos y caprinos. Distribet S.A., calidad a precio justo. Bien, continuando con los comentarios sobre las distintas especies de pastos que tenemos aquí en el Jardín de Pastos de la Facultad de Ciencias Arropecuarias, tenemos aquí una de las variedades que yo les mostraba hace poco, que era un pasto muy utilizado, era un pasto que se utilizaba mucho en la producción de heno, inclusive también, ahí fue donde yo conocí en realidad la henoficación aquí en Panamá, con esta variedad. Es la digitaria de cumbens o la pangola, que ya prácticamente ha quedado en desuso, pero es una especie muy frondosa, muy frondosa, que produce una cobertura de césped muy pareja y de muy buena calidad, muy buena calidad nutritiva. Es también bastante tierna, que esa es una de las características de este tipo de digitaria, igual para el caso de la suacilandensi, que son muy nutritivas, muy suaves, y eso propicia mucho el buen consumo de los animales. La calidad nutritiva de ella se conoce hace tanto tiempo de ser excelente, proteínas igual, que les menciono de 10, 12% en la época seca, y sobre todo cuando son pastos bien manejados, que se les da el periodo de descanso adecuado, y la fertilización, que nosotros siempre recomendamos que debe ser una fertilización fraccionada que tú des al año, siempre tomando en cuenta el análisis de suelo, para ver el tipo de abono y la proporción que debe ser aplicada en el mismo. Continuando entonces, en los comentarios de la especie que tenemos, tenemos acá, por ejemplo, un panicum máximo, que es la variedad Tanzania, que también ha sido bastante aceptada, un pasto que produce cualidades nutricionales también excelentes y de muy buena adaptación. Si podemos ver cómo ella cubre muy bien el área, también tiene el mismo sistema de crecimiento en tipos de macoyos, ¿verdad? Tú sabes que estas variedades que tienen este hábito de crecimiento así, son variedades muy recomendadas para utilizar en la asociación con leguminosas, porque le permite a ellas crecer en estos espacios, y entonces al ambas irse desarrollando, se forma un chau min de mucha calidad, ¿verdad? Tienes una leguminosa con alto nivel proteico, con una gramínea que en realidad va a coadyuvar en ese sentido. Otra de las especies que tenemos aquí al lado es la brachiaria de cumbens, que podemos mencionar aquí. Esta es muy utilizada, a nivel nacional hay una gran cantidad de área que está cubierta por este tipo de pasto. Es muy aceptado, tiene muy buena palatabilidad. La recuperación de él, del pastoreo, es muy rápida y nos produce un material de excelente calidad nutritiva, en términos de proteína también, y vamos a hablar ahorita, cuando vamos a hacer el muestreo de ellas en potrero, hablar de los valores minerales en cada una de ellas. Bien, entonces, creo que hemos dado un pantallazo, tenemos una gran variedad, quizás por asunto de tiempo no vamos a poder cubrirlas todas. En otra oportunidad quizás habrá para mostrarle el resto, porque son bastantes, tenemos prácticamente más de 40 de ellas, y nos va a hacer un poquito difícil el tiempo para nosotros entrar en la parte central de la presentación nuestra, que es sobre la suplementación mineral en la ganadería que está sustentada bajo estos pastos que hemos mencionado. En breve regresamos gracias a Almacenes Agropecuarios Melo, confianza por tradición. ¡Aplausos! ¡Muy gente! Estos días me fui a pescar con mi compadre, y si mi compadre ve, para que vamos, quiero aprovechar para llevarle una encomienda al sobrino mío, y a trabajo a ese hombre, echarle sacos de cemento, y joderle sacos de arena, cubrir una loma, que eso era como treparse las nubes, para que sepa. Pero mira, me preocupa mucho, ¿sabes por qué? Porque yo andaba en el Nissan Frontier, hermano, en el peso pesado. Llegamos del sobrino con un mundo contento y San Frutier es lo mejor que hay compa, compa ponlo a prueba. ¿Tienes problemas con las piezas de tu auto? Nosotros en HP Import & Export somos especialistas en repuestos originales, genéricos y de alto rendimiento para autos europeos, americanos y japoneses. Por eso te garantizamos en el menor tiempo la entrega en Panamá. Ah, y si requieres el servicio de paquetería y carga de Estados Unidos a Panamá, también lo solucionamos. Llámanos, somos HP Import & Export. Teléfono en Miami, 786-597-1933. En Panamá, 832-5905. E-mail, hpsales1 arroba gmail punto com. Estamos de vuelta gracias a Almacenes Agropecuarios. Melo, confianza por tradición. Seguimos con el ingeniero Alex Zamullo, ingeniero interesante, este jardín de pasto y yo creo que cada productor debería en su finca tener algo similar. Por muy pequeño que sea, nos permite una orientación de su germinación, de su comportamiento y principalmente saber si en algún momento esto lo podemos replicar en campo. Pero hoy estamos aquí en un área de producción. ¿Cómo pudiéramos nosotros entonces medir ese grado de importancia que tienen estos pastos en la nutrición de estos animales? Correcto. Eso que acabas de mencionar es correcto, ¿verdad? Ojalá los productores tuvieran pequeñas áreas para ellos ver el comportamiento y la adaptabilidad de los pastos que ellos van a extender posteriormente al resto de la finca. Eso es lo que se ha hecho aquí. Un jardín donde se introdujeron algunas especies, se evaluaron y entonces de esas ya tomamos referencias y se establecieron estas parcelas que nosotros tenemos aquí dedicadas, por ejemplo, al engorde de ganado con muy buenos rendimientos. Bien, esas especies una vez se trajeron aquí, nosotros tenemos que evaluar la calidad nutricional de ellas, ¿verdad? Para saber con qué se está nutriendo ese ganado. Bien, para eso nosotros tenemos que recurrir a los muestreos de pasto. Verdad que eso tiene que hacerlo el ganadero por lo menos en su finca cada 20 años por lo menos y hacer un muestreo en la estación seca y un muestreo en la estación lluviosa para ver cómo están los niveles nutricionales en esas dos estaciones. Bien, entonces, ¿qué habría que hacer para hacer un muestreo representativo? Que eso es lo importante del muestreo. Tiene que representar toda la pradera. Bien, no podemos llegar y como a veces en la literatura dice que nosotros debemos tomar la muestra a 10 centímetros de altura del suelo. Eso no es tanto así. En realidad, para que haya representatividad de lo que el ganado está comiendo es venir, así como estamos nosotros ahorita, y ver el nivel en que ese pasto está siendo consumido. Para entonces irnos con esa referencia a las áreas que no están siendo pastoreadas y tomar la muestra de pasto como vamos a proceder a hacerlo ahorita. Bien, nosotros podemos ver que de la altura que ellas tienen, prácticamente están consumiendo el 50 por ciento de su altura. Porque si yo tomo la muestra de la planta completa desde el suelo, ¿verdad? La planta tiene un tamaño considerable, ¿verdad? A un tercio de ella tiene un valor nutritivo bajo. A la mitad de ella un nivel nutricional medio. Y con la planta entera tiene todo el potencial que ella tiene en términos nutricionales. Entonces, no podemos ni tomar toda la planta porque generalmente el ganado no se come todo el pasto. Mira lo que están haciendo aquí. Por eso es que hay que observar hasta dónde ellas están comiendo para tomar una muestra a esa misma altura. Mandarla al laboratorio y el laboratorio nos va a decir cuánto tiene de nutrientes a esa altura que está comiendo. Porque si yo tomo de la planta completa, en un momento digo, bueno, el nivel nutricional es bajo en realidad. O analizo el pasto y voy a tener un nivel nutricional bajo. Pero a la altura en que el ganado come, el nivel nutricional es mucho más alto. Entonces, para evitar esos problemas, eso es lo que nosotros tenemos que corregir. Ahora, hay un tema interesante en esto que además de lo que andamos buscando con el término de conocer los barriones nutricionales, también este muestreo nos permite conocer si ya está en términos de sacar los animales de este potrero o de esta manga y pasarlo a otro. Justamente para que no haya un sobrepastoreo, para que no haya realmente esa pérdida del pasto que en algunas ocasiones son pastos nuevos y que no le damos el tiempo necesario para que ellos puedan restablecerse una vez haber establecido, valga la redundancia, en una manga o un potrero. Yo aprovecho para enviar un cordial saludo al embajador de Chiriquí, a don Porfirio Saldaña y a doña Miriam. Gracias por esas atenciones, por ese cariño. Y ahora que yo le escuchaba, ese chau min, esa oportunidad de tanta pastura, de esa consorciación, él siempre utiliza esa frase de que hay que consorciar diferentes variedades para que los animales tengan una mejor oportunidad. Vamos a un cambio, ya regresamos con más de AgroTV. Pronto regresamos con más de AgroTV. Este segmento llega por cortesía de Subasta Ganadera de Panamá. Ya estamos en Darién, Chepo, Cocle, Los Santos, Veraguas y Chiriquí. Y ahora nos vamos hasta Tortide, Chepo, con la Subasta Ganadera de Panamá. De frontera a frontera con la familia ganadera. Subasta Ganadera de Panamá, donde tu ganado vale mucho más. Almacenes Agropecuarios Melo, con más de 55 sucursales a nivel nacional. Trabaja de la mano del productor desde sus primeros pasos, ofreciendo los mejores productos y asesoría de nuestros profesionales en el sector agrícola, avícola, porcino, equino y ganadero. Con esto, Empresas Melo contribuye al crecimiento de los productores en Panamá. Almacenes Agropecuarios Melo, confianza por tradición. Y llegó el momento de los saludos. Este 1 de julio, el doctor Gilberto Elías Real Casillo, representante del OIRSA en Panamá. El día 12 de julio, don Porfirio Saldaña, saludos a David Chiriquí y el poeta don Wilberto Castillo. El 3 de julio, Eduardo Tello, aquí en la ciudad capital. El 4 de julio, la licenciada Arlín Villalás y nuestra amiga Gilma Espino. Ayer sábado 6 de julio, el ingeniero Anel Caballero, saludos hasta Shanguinola, Bocas del Toro. Hoy domingo 7 de julio, nuestro primo hermano, el doctor Lucas Eduardo López Cano y Jocelyn Vergara, hasta Palenque, en la costa arriba de Colón. Mañana lunes 8 de julio, el doctor Feliciano Bravo, saludos hasta la provincia de Darien y el licenciado Julio Ramírez, presidente de Copugán. Este martes 9 de julio, Alessandro Limeira Melo el Magriño, el primo Edwin Titicano Saavedra. Saludos hasta Pedací y hasta la ciudad de David Chiriquí, al compadre y fiel televidente de Agro TV, el doctor José Dimas Toti Espinosa Guevara. A todos ustedes, mil bendiciones y que cumplan muchos años más. El que hay, que repartan, el que hay, que repartan, el que hay y helado también. Saludos hasta Montelimar en la Gran Chorrera a nuestros amigos Juan José Gil, Ana y Sara Gil y a la licenciada Yariela Gil, fieles televidentes de este programa. Y a todos nuestros fieles televidentes. El traspaso de responsabilidades a los jóvenes desarrolla competencias en el sector agropecuario. Así lo evidencia la familia Mendieta en su finca avícola San Martín tras cuatro generaciones. Y es que a través del relevo generacional han pensado en la soberanía alimentaria del país, poniendo en práctica la cría y ceba de ganado, producción de maíz, siendo en la actualidad su principal fuente de ingreso la ceba de pollos broiler en galeras con ambiente controlado. Cada generación se ha adaptado a los tiempos y actualmente los Mendieta apuestan a la tecnología para el monitoreo de la faena diaria con el apoyo sostenido de Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Este segmento llega por cortesía de Distribet S.A., productos internacionales y nacionales con alta calidad a precio justo, que le tiene a la venta Coliver LA, en tectocina inyectable de amplio espectro para el control y tratamiento de parasitosis gastrointestinales y pulmonares en bovinos, ovinos y caprinos. Distribet S.A., calidad a precio justo. Bueno amigos, continuando lo que comentábamos sobre los pastos y su calidad nutricional, ahora vamos aquí en esta parcela donde tenemos Brachiaria de Cumbens a explicarles a ustedes una metodología muy sencilla de cómo proceder a obtener una muestra para enviar al laboratorio y saber los niveles de nutrientes y específicamente lo que vamos a comentarles aquí sobre minerales. Ok, los muestreros nosotros podemos hacerlo para conocer la cantidad de biomasa o material verde que tiene la pradera y eso lo podemos hacer utilizando una herramienta muy sencilla como esta que tenemos aquí. Este es un cuarto de metro cuadrado, lo podemos hacer también en un metro cuadrado, puede ser de madera o de metal, en el cual nosotros al azar lo vamos a tirar a algún punto de la pastura y donde caiga ese aro nosotros vamos a proceder a medir la cantidad de forraje que hay para tomar la muestra para análisis. Y cuando queremos determinar la cantidad de biomasa total simplemente cortamos desde un nivel de suelo bien bajo para saber la cantidad total de forraje verde que hay. Pero cuando nosotros vamos a tomar la muestra para llevar al laboratorio para análisis tenemos que hacer lo que hicimos hace poquito, irnos a donde está el ganado, observar el nivel de pastoreo para proceder a tomar la muestra a esa altura para que tengamos un dato representativo. Entonces procedemos de la siguiente manera, nosotros no podemos decidir en qué punto lo vamos a tirar, tenemos que hacerlo de una manera al azar como lo vamos a hacer aquí. Bien, entonces vimos que aquí cayó el aro, entonces vamos a proceder con una cuchilla de acero inoxidable, tiene que hacer una cuchilla de este material para que no libere ninguno de los componentes que en un momento vamos a analizar de los minerales en el laboratorio. Entonces vamos a proceder a tomar la muestra a la altura. Observamos en antes que prácticamente el animal estaba pastoreando al 50%, a la mitad de la altura de la pradera. Así que a esta altura es que yo voy a tomar la muestra, observen. Y hago este corte y voy cortando todo el material que está dentro de esa área que yo tiré ahí, a la misma altura, todo a la misma altura, todo el pasto que quedó encerrado en esa área. Este material, así prácticamente es todo lo que tenemos que tomar de esta área. Entonces, ¿qué sucede? Yo voy a tener una cantidad de material en un cuarto de metro cuadrado. Esto yo lo tengo que repetir muchas veces en la pradera para tener también un promedio más representativo del área, para hacer una relación después, porque yo peso este material que está aquí. Y si aquí yo tengo, por ejemplo, media libra de pasto, yo hago una relación. En un cuarto de metro, o sea, 0.25 el metro, yo tengo media libra. En un metro cuadrado voy a tener X cantidad. Vamos a suponer que voy a tener tres libras, o dos libras en este caso, de forraje. Entonces, de esa manera también me sirve a mí para decir, si en un metro cuadrado yo tengo dos libras de pasto, en 10.000 metros cuadrados, que es una hectárea, ¿cuánto tengo? Me va a dar 20.000 libras de forraje. ¿Verdad? Son prácticamente casi 10 toneladas. 10 toneladas de material verde, disponible a la altura en que el animal está consumiendo el pasto. Entonces, ¿qué hago con este material? Yo lo llevo al laboratorio, donde tengo toda la información de la finca, el lugar, la estación, la variedad de pasto, si fue pastoreado o no, si ha sido fertilizado, la fecha y el nombre del productor. Yo con eso voy y pido un análisis completo, un análisis proximal, que me van a determinar materia seca. ¿Por qué materia seca? Porque en la materia seca es que están todos los nutrientes. Los alimentos, y en eso los pastos solamente tienen dos componentes. Uno es agua y el otro es materia seca. Y en la materia seca es que están todos los nutrientes, proteína, energía, minerales, vitaminas, todo lo que está ahí. Entonces, yo pido ese análisis y entonces el laboratorio me entregará en un tiempo determinado esos resultados. Por ejemplo, para el caso de esta especie que nosotros tenemos aquí, que hemos analizado a nivel nacional, nosotros hemos encontrado niveles, yo le decía, niveles de proteína que pueden estar variando en la época lluviosa, como ahorita, entre 10 a 12%. La mayoría de las especies mejoradas están entre ese valor. Salvo que estén muy tiernas, que ya pueden tener hasta 14, 16, hasta 18% de proteína, pero ahí todavía tienen mucha agua. Hay que esperar el periodo adecuado para que los animales la pastoren, que generalmente cuando estos pastos como este tengan unas 3, 4 semanas de descanso, y se hace el pastoreo y se mantiene la rotación. Bien, para el caso de los minerales, nosotros tenemos a nivel nacional, los niveles, por ejemplo, de calcio están promediando entre 0.40 a 0.60%. El fósforo está variando entre 0.08 a 0.12%. El magnesio nos está variando en 0.10 a 0.15. El potasio nos está yendo de 0.65 hasta 1.50. El zinc nos está variando entre 25 a 35 ppm. El cobre nos está variando a nosotros en todos los pastos a nivel nacional, más o menos entre un valor de 3 a 6 ppm, muy bajo. El manganeso sí es un elemento también que encontramos entre 60 a 80 y a veces nos pasa 100. El hierro no es un problema, nosotros tenemos hierro en los pastos hasta para hacer una casa. Nosotros tenemos hierro que nos puede variar desde 100 hasta 250 ppm, cuando en realidad lo que necesita el ganado son 40 a 50 ppm. Estamos muy por arriba de eso. Como mencioné antes, el magnesio, el magnesio nosotros lo tenemos en cantidades considerables. Limitante para los pastos nuestros aquí en Panamá, fósforo, zinc, cobre, selenio y cobalto. Y bien amigos de AroTV, hemos llegado a la parte final de este programa. No sin antes, agradezco a la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá, al ingeniero Alex Zamudio, por hoy habernos permitido excelente charla, excelente explicación. Definitivamente este tema del pasto mejorado requiere cada día de mayor conocimiento y eso es lo que hemos tratado de hoy de conversar con todos ustedes. Ingeniero, muy puntual, algunas recomendaciones a los amigos televidentes. Bien, para tener un pasto frondoso y de calidad como lo que tenemos aquí, muy importante tomar en cuenta la fertilidad del suelo. Hay que hacer correcciones de acidez si es necesario, fertilizantes, control de malezas, el manejo en sí para el descanso y la recuperación, para que den tiempo de recuperación de los pastos. De esa manera nosotros vamos a tener un nivel nutricional adecuado para la productividad animal. En el caso de los suplementos minerales tan importantes para la fisiología del animal, en la reproducción y producción, ya vimos las limitantes, fósforo, zinc, cobre, selenio y cobalto. Nosotros podemos aportar eso y es necesario darlo a todo el ganado, en todas sus categorías, los 365 días del año y a través de las mejores fuentes de minerales para el ganado. Eso significa que así no sea de pasto, puede ser complementada con sales minerales, algunos productos inyectables que probablemente van a suplir todas esas necesidades. La mezcla minerales es importante y nosotros en el mercado, aquí en Panamá tenemos más de 80 productos entre sales minerales y suplementos minerales disponibles para el ganadero. Lo importante es que busque siempre aquellas de fuentes orgánicas, porque son muy aprovechadas por el animal, casi un 95, 98%. Eso tenemos que huir de aquellos de que sale muy caro o no, sale muy eficiente. Es cuatro veces más eficiente utilizar minerales orgánicos que los inorgánicos, porque se aprovechan mucho y lo más importante, no estás botando el dinero y tu animal tiene un nivel de productividad alto. Una vaca, un ternero al año, verá la reproducción funcionando adecuadamente y la productividad a niveles adecuados. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por habernos permitido esta mañana llegar a sus hogares y hoy, pues, de la provincia de Chiriquí, aquí en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, se despide su amigo Manuel González. No se hagan de recordarles que nos vemos el próximo domingo de 7 y media a 8 de la mañana aquí en AgroTV. ¡Un programa sin fronteras!